Ay no hermana chunga, ya estoy harta de estarle ayudando, fíjese a usted Mire, fue lo primero que le dije que no viniera a quejarse y a estar alegando Marisol, usted ya me tiene harta, esta es mi casa mando yo Si no le gusta, mire mamá, agarre cañito, agarre cañito, agarre cañito, agarre cañito Ay y usted, donde se queda doña? Apúrese mejor, mire ve, llamó al muchacho que le dije de la pierna, que nos dijo que nos iba a dar barata porque le comprábamos las dos, las dos y las mías Si, si, ya hablé también, que más quería que le dijera? Bueno y la de las hojas de tamales ¿Ya tiene listo todo usted? María, cállese hombre, agarre cañito Compró la bandeja, fue al super ya Usted ni su marido le da alegría ¿Por qué dice eso? Si me da alegría, porque me da billete hombre Ey por cierto ya le robó la billetera, María y róbele la tarjeta Mire ya le da la billetera, ya le da la tarjeta y nos vamos a comprar al super hermana chunga Acuérdese que usted me dijo que me iba a regalar los estrenos este año Ay ya, eso ya me lo ha dicho varias veces hombre No, 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 díganmelo ahorita Sí, se lo voy a dar Deme el dedo Prometida deuda No hombre, no es así hombre, despadiles hombre Deme el dedo hombre Así es bebe Bueno, promesa Ay ya ves El barrio se ha vuelto bien rara hoy mamá No, usted es la bomba sola Hermana chunga, pero los preparativos cuáles son los que va a hacer usted pues en su casa Yo los míos ya los tengo Mire yo ya tengo la lista de todos los que voy a invitar Porque gente zapa yo no invito Su marido está fuera de la lista Si no lo invita no le regalo nada Mire Marisela, no empiece con ese dilema de su marido Porque su marido todo va a contar Bueno, yo siempre lo voy a llevar Hasta video graba Yo siempre lo voy a llevar, este no es problema Bueno, pero amenazado va No hombre No amenazado Solo si lo voy a dejar entrar Hermana chunga y el rompoco Está bien que lo lleve va Vamos a hacer popo o rompoco 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 un poquito Con piquete No hombre con pasaje No un poquito hermana chunga ¿Cómo va a creer que voy a echar bastante? No, de la iglesia o la gente mundana La voy a invitar Ay no hermana, hay chunga Desde la mañana voy a poner el carioca Voy a poner a cantar temprano O sea, todo esto, ¿qué hora es? Mire el reloj para ver si nos vamos para el... No traje reloj Porque hay que empezar a preparar todo Porque no quiero que me agarre la hora Bueno, entonces vamos a hacer los tamales Es así que yo voy a dar tamales mudos Marisela, aunque sea papas hay que echarle y pasa No, tamales mudos sin cara Marisela, mire, póngalo bien hombre Que tiene que estar bonito Marisela, agradable ¿Qué pasó? Ustedes todo lo que toca con la mano lo destruye Para ese estómago, usted es mano de estómago Ya está bien, es hambre Patroncitos Entonces, ¿a qué vienen? ¿Definense? ¡Canten! ¡Desempuchen! 400 y realmente en estos tiempos los que ocupamos son 50 mil pesos ¿100 mil? 50 mil Se me ponen de acuerdo Este dice 100 mil Eso si yo les digo claro Conmigo nadie juega y yo soy un hombre de negocio Así que si ustedes Les doy estos 100 mil pesitos En 60 días Por lo menos 200 200 mil Yo no te falta pagar en 5 años De 5 años van a quedar empeñados Ustedes, sus hijos, sus nietos Y sus bisnietos ¿Qué? Ah, que no, que vamos a ir a México A comprar mercadería Si, nada de Cancún y esas cosas A comprar mercadería Ustedes no me las enpoen a vivir 50 mil patrón 50 mil ¿Cincuenta? Defina, defina ¿Cincuenta o cien? ¿Cincuenta? ¿Dónde le firmamos? ¿Dónde le firmamos la huella? Todo el billete que quieran Bueno, 50, todo el cien ¿Hasta mi acta no me da nada? Dos meses, 60 días, dos meses Necesito 100 mil pesos ¿Ok? ¿Dónde le pongo la huella? Y yo no tengo contacto No lo cuento No es hombre Weedy Weedy Entonces ¿El chile le firma? Nos vemos ¿Seguro? Hermana Chungán Nos vamos para el súper ¿Para qué me trae acá? Marisela No pone atención Usted lo que le dije Que primero tenía que venir A traer mi producto Yo no puedo estar Sin la pastilla Marisela Puedo estar sin comida Pero sin la pastilla no Para tener este cuerpecito ¿Usted qué cree? Ni que era de hombre Mejor espere Toda la vida tengo que andar Me metiendo a usted Hola Scarlett Vengo por lo mío Doña dejen ser abusiva Hombre Qué barbaridad la suya ¿Y por qué me abusé usted? Es que está tocando Meni Disculpeme Pero Scarlett Yo aquí soy de la familia Mamá Soy de las mejores clientas ¿Qué le pasa metida? Ay Maris Por cierto Miren No vamos a estar peleando A mí me da pena Con Scarlett Andemos bajando De la canasta De todos lados Pero bueno mire Ahorita lo importante Es que yo le quería Hacer un comentario Estoy preocupada Por el tipo Con su corazón No tiene que cuidarse Y mire Yo tenía La buena obra Y la buena voluntad De regalarle Un par de zapatitos Un par de tenis Un par de camas Sí hermana Porque le mandaron Unas lanchas Así Esa es una burla Maris París en barco Maris Ahí pueden Nadar El gato Se puede meter ahí Y andar como barco Ni que era Dios Me dio pesar Fíjate por eso Le quería comprar Un par de tenis Pero yo creo Que este sería El mejor regalo Este producto Para que él Baje de peso Y su vida Cambie Y a usted Le va a dar Más la provisión Me siento Como que he nacido De nuevo Él también Puede tener Esa reacción En su vida Y que deje de comer En exceso Bueno mi amor Esto es lo que llevo Lo de siempre Y esto Que voy a hacer Una buena obra Con un primo Para que empiece A usar el producto Así es Porque así lo necesito Así que Que bueno Nos alegra Hermana chunga Y wow Cada día usted La veo menos ¿Verdad? Bien hermosa Me siento Que bueno Nos alegra Bueno así que Ahorita que como Le va a dar Una regalía A su primo Pues dígale Que es una dosis Diaria ¿Verdad? Y tomar mucha agua Así que Nos vemos En tres meses Y pues No se vaya A ir comiendo Muchos tomales Ay no Claro Escalve Mi amor ¿Viste que cree Que voy a perder Este cuerpecito Tan bello Que hasta no había conseguido Bueno Nos vemos Nos vemos A comprar los estrenos No te molesta Vaya Vaya Los que van para el sur Toma Vamos a poner la máquina ahí Para que me la cuide Ponela bien ahí Quieta Capulina Apuérate 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 Chele Chele Loco Metrajistas Al rey de los bultos Loco El mero rey De los bultos ¿Cómo que bultos vos? Va ¿Ves bultos acá Donde tenés que nadar No hagas naco Aquí no hay bultos vos Aquí todo está en gancho No mio mio Mierda La gente Me cae Ni porque andamos dinero Fíjate Mira ve Me cae mal ¿Sabes por qué? Solo vos te compraste Anteodio Y andas ahí Como europeo ¿Te gustan? ¿Te gustan? Cha Papi una óptica ¿Quieres lentes vos? Si Pero de verdad ¿Para qué juguemos a sacar el préstamo? Todavía ¿Te preocupas por dinero vos? Soplame Soplame Mira Solo salimos de acá Y te voy a comprar los lentes Va ¿Viste? ¿Viste? Vamos a buscar los estrenos Vámonos Vámonos Mira Chendo Te molesta 24, 25, 31 y 1 de enero Si Chelo Pero te voy a decir algo Esta vida de rico Me está cansando ¿No crees que te lleve la óptica entonces? Si pero llévame a comer primero Porque el azúcar se me está bajando Vamos a apagar pues Joven Llevamos todo esto Gracias Todo esto Lleva usted Se apura joven Por favor Que el azúcar está baja Claro que si Ahorita le ayudan Que bonita está la cierva ¿A qué hora sale? ¿Cuál es cierva? A las 7 No quisiera ser la princesa de mi castillo No tendría necesidad de estar trabajando Yo le podría dar más dinero Lo que le pagan acá ¿Cuánto le pagan acá? 9,000 15 le puedo dar yo A la semana 9,000 Me va a ir bien entonces 9,000 gastos Yo diario ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la cuenta? En total de todo 5,000 en piras ¿Qué? 5,000 en piras Póngale 2,000 de impuesto ¿Y la propina para la dependiente? Mi amor Por favor no te preocupes Pues por eso Te vestís bien Y que vamos a venir Para traerte A llevarte a la fiesta de chunga ¿Sabes qué? Está bien No hay ningún problema El cambio que quede ahí Perfecto No hay ningún problema Llama al muchacho Que me lleve esto al carro A la bicicleta Perdón Muchísimas gracias Que bien o buenas compras Que bien o buenas compras Es vos a todo esto ¿Qué hora es? Échenlo ¿Qué hora es? Ya habrás almuerzo Pero te digo loco Que me roje la tripa Ajá Che le invitemos a la comer Si andamos a la bala A la muchacha Vamos pues Como le iba diciendo Tenemos mucho dinero Y ese tipo de cosas Pero la verdad nunca la perdemos Siempre andamos en bicicleta Disculpe pero En una bicicleta me va a llevar Claro chiquita Vamos a ir al merendero Doña Chayo Aquí abajo A comer pollo con tajada Del mejor Del mejor Un carro le podemos ir a comprar Ahorita si quieres Pero es que no quiero carros Quiero andar en bicicleta Che le te va a tocar empujar papi Porque no hay de otra No importa vos Tengo hambre apuro Que es un merendero Agárame a la muchacha ahí Agárame a la muchacha Montala ahí Pero no nos vamos a caer No hombre monte monte Usted sabe que el glamour Yo no lo tengo que perder No 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 Vamos vamos Seguro que no nos vamos a caer No no nos caemos bebé Hombre Vamos Ey aquí es mirá Aquí mirá papá Sí hombre Mira compudible aquí es mirá Ajá Mirá Vos que sos el sapo De Zapolio Y del pastor Sos la mano derecha Venimos a sacar Un parlante fiado aquí Para el carioque papá Uy como que pasó No hombre fiado Como que vos Mirá Ahorita voy a llamar a chunga Que no quieres sacar El parlante fiado vos A nombre de la iglesia No 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 tranquilo vos Tranquilo no quiero Ningún problema con chunga vos Pero ay señor Perdón No no me vengas con eso Después lo regresamos Hombre si esto Solo es para el carioque Que lo ocupamos ahorita En navidad Para bailar Así que a nombre de la iglesia A ver que problema Me van a meter Pero bueno A ver cuántos años De disciplina Uy papayito Mire Y las hermanas de la iglesia Que dicen que Porque el pastor Solo aquí pasa Hermano mirave Ni te ajustan los ojos Aquí mano Uff Brother mirave Aquí están los parlantitos Hablando de los parlantitos Zapolio De la iglesia Aquel día Te acordás Que rico suena El ministerio de alabanza Uff Pero esa fiesta de chunga Va a estar No va a estar buenísima vos Este es el que te gusta Ese me gusta Mira bro Este es buen parlante Tranquilo Esperate Tranquilo Este es buen parlante hermano Pero mira ¿Quieres que me meten problemas bien metido? Así vamos Como dice el pastor Mira si vamos a pegar Hay que pecar bien Mira Así de sencillo Mira Mira Esta marca Feur Esa es la favorita de él Y mira Aparte de que Nos llevamos este buen parlante Que va a sonar riquísimo Mira Nos van a regalar el micrófono Y ya no vamos a necesitar Ni quitar uno de la iglesia O comprar otro Así de sencillo Mira Y con esto estamos armados Lo único que nos faltaría Es las luces Esto lo llevamos papi Este va Y las luces Ah Vamos por las luces Va a ser una fiesta buena eso Señor perdóname padre Al cual que te perdona Y vos pecar Mira papa Esa Con esa la hacemos Uy 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 Nos llevamos la de humo también hermano Hay que llevarlo todo papa Para que me vamos un buen chonguengue Mira la vecindad Va a quedar con la boca abierta Ya vas a ver todo eso Ese va a ser un show bueno Va a ser la fiesta del año Bueno vos sabes que chunga Siempre hace relajo Pero va a quedar Pero mi hermano Mira yo no No vengas con eso Mira Aquí tengo el número Para hablar la chunga Que te estaba arrepintiendo Tranquilo No 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 Vaya Vaya De todas maneras Le voy a decir que para los cultos de jóvenes Que los jóvenes emocionan Con las luces Y que el parlante Lo podemos hacer afuera Si De todos modos Estoy siempre en la cara al pastor Mi papa Si pues si Pues no te digo Lo voy a inventar ahí Que para los jóvenes Usted no se preocupe por eso Vamos Pues que los preparen todo eso Y lo llevamos Nos vemos George Gracias Mire ve El otro mes viene el pastor A pagar la primera cuata Oiga Gracias Gracias Mi papa Feliz año nuevo Oiga Vamos bien cargados Pero vamos felices Le está chupando Me puede quejar Esa fiesta va a estar Espectacular brother Papá Ábrame la puerta Que esto pesa Dale dale Mira el pasaje ¿Por qué te regalaste la bicicleta A la mujer Por andarle enamorado Ya estoy gastando Mis tenis nuevos Mira como tres Me he tocado Cambiarme Te quedo ahí Para comprar vagelina Ya me está quedando poco Uy perrito Como ando Se le quita A la mano Es perro Ajá Goku y Vegeta del trance No hombre Es Apolio Es Apolio Super Saiyajines de los ilícitos Para donde van Cuéntenme Puchas Apolio Esa bromear así Yo creo en Dios ¿Qué hay papi? Nos caíste del cielo Mira que vamos Aquí derechito Aquí cerca Una óptica Que esta llave Que casualidad Yo voy de derecho También Uy el jalón Jalón Oíme Chendo Abrime la puerta Abrir la puerta Chendo Abrir la puerta Abrir la puerta Está abierta la anda Papito Para mi Cédamela por favor Si Como no vamos a ver Es que estaba mal cedada Nos vemos Vos sos el salero Que no creías Que nos iban a dar jalón Mira ve Ya va a ver Mirame Que tal Mirame Que tal Te amo No ando mujer Vos No puedo ver Entonces Vos Puro loco Vos 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 Buenos días Jóvenes Buenos días Mire joven La verdad que Con tanto dinero Que tenemos Quiero los mismos Antiguos que anda Los quiero graduados Para el sol Todos finolis Para andar así Porque El dinero No sobra En esta época Que sea el más caro Por favor Por supuesto Que si Tenemos mucha variedad De lentes De las que usted necesita Y ahorita mismo Se los puedo mostrar ¿Ves por qué te traes Esta óptica? Porque es la mejor Vamos a ver A ver Apurate Ok Para lentes de sol Tenemos diferentes opciones Esta es una de ellas Este es un aro En el que Aquí se puede poner Su graduación normal Y se le adapta El clip de sol Ok Así También contamos Con lentes polarizados Que están disponibles En diferentes colores Y usted puede escoger Una de ellas Pero esos si Son permanentes Creo Angie Que sin tanto preámbulo Dame los negros Por favor Como va a elegir Lo mismo mío Elegí los rojos Empáquenme los rojos Gracias Andamos Gracias amigo Pipirina y hasta cajita Le regalan a uno Y mira Estoy cansado de ser millonario Mira Yo digo que vayamos A nuestras hamacas Vamos Amor Esta vez te tengo Una sorpresita Que te va a encantar Ay no Venga No me gusta Hombre Que me tapen los ojos No Amor Pero a vos Te fascina la sorpresa Y esta vez tu papi Bueno Tu papi te tiene la sorpresa Que vas a brincar Espérate 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 Ya bájate la cinta Sorpresa Te llevo a Israel El otro año En mayo Mami Mira Vamos a conocer La tumba de Jesús Vamos a andar Bueno Vos en camello Y yo jalando el camello Porque si me monto Camello Me lo vuelo Y vamos a andar En muchos países Te llevo a un tour De cinco estrellas Mami Porque vos te mereces Lo mejor Y lo mejor Que esos días No voy a ver La chunga Vení Pasemos por favor A que nos entreguen Los pasajes Y todo Es lo bueno Que aquí hasta siempre Especial Me tiene Buenas tardes Vení a traer El paquetito Que era para allá Por favor Buenas tardes Hermanos Apolio Bienvenido A cinco estrellas Aquí le tengo listo Su paquete Para Tierra Santa Gracias No se te olvide Que yo voy la quemando Bueno Muchas gracias Ya está todo listo ¿Verdad? En mayo Salimos Ya del otro año Y a conocer Todo lo que solicite ¿Sí? Así es Ya está listo Su viaje Que disfruten Su estadía En Tierra Santa Bueno Vamos Vamos Muchas gracias ¿Verdad? Disculpa Hermana Mari Aquí está su paquete Para Europa Benjur Tengo listo El paquete Para que nos vayamos Mira a Europa Y acompañados Con Chunga No amor ¿Qué pasó? Dos preguntas ¿Con qué pagaste eso? No se te olvide De que yo tengo La billetera Y la tarjeta ¿Verdad? No amor ¿Y cómo lograste Firmar eso? ¿Me agraste la firma? No, no Yo tengo autorización Con la firma Y todo Amor ¿Y para qué llevamos A Chunga? Ay Benjur No me estés pidiendo Explicaciones Porque yo soy la que mando Y quiero llevar a Chunga ¿Ah? Ay señor Llévame mejor Por favor Ay no Para en bola Tranquilo mi amor Vamos a disfrutar Ay padre Llévame Sinceramente Enrique Me siento cansada Imagínate Todo el día Metidos ahí En esa oficina Esperando que nos mandara Giovanni la clave Yo de verdad Ya no aguanto Ya no sé Qué creerle Este muchacho Dice que hoy Que más mañana Mira cuántos días Tenemos de estar Yendo ahí Yo te lo dije Pero solo veo Le crees a él Ellos son así siempre Que sos una vieja bruta Vos no entendés No Nery Pero vos no tenés Por qué decirme así siempre Te salís conmigo Siempre sabía Ese problema Y ustedes que le crean A todas las cosas Que te dé tu pastor Ahí que los hijos Las bendiciones Y mirá Está No pero no tenés Por qué faltarle El respeto al pastor También Nery Vos tenés que cambiar También tu manera de ser Tenemos que tener fe También no solo Depender de los hijos Nosotros tenemos que Obtener nuestras propias Bendiciones también Yo sé De que ya cuando Llegamos a cierta edad Pues ya tu trabajo Ha sido pesado De mucho tiempo Y ya tal vez Se cierran las puertas Pero Dios nunca Nos va a cerrar Las puertas de bendición Para nosotros Bueno yo te puedo decir Algo que Uno siempre padre Yo como padre Uno tiene esperanza Que los hijos Le puedan ayudar Pero esta prueba Que yo veo Para mí no No es satisfactoria Pues pero Las más empeñadas Son vos No Nery Lo que pasa Que no ganas Nada siendo negativo No lo entendés Nery No lo entendés Tenés que entender Ah que aquí Aquí es la única solución Es creer que en Dios Que Él no va a abrir Puertas Todavía tenemos Dos manos Para poder trabajar Si este hijo Se olvidó de nosotros Dios nos puede proveer De alguna manera Tenemos que tener Esa convicción Esa certeza De que no vamos A pasar una Navidad Así como estamos En esta condición Esperanzadas A que un hijo Se acuerde de nosotros ¿Cuántas veces Nos ha mentido? ¿Cuántas veces Nos ha mentido Y hemos sido Y yo le he creído a Él Pero yo confío En que esta Navidad Va a ser una Navidad Diferente Que nosotros Vamos a poder Ver la gloria De Dios manifestada En nuestra vida Va a haber Bueno Yo espero que así sea Espero que así sea Porque Yo soy de las personas Que me gusta enfocarme En lo que acontece Pero también sé Que está Dios Pero vamos a esperar A ver que Vea si Él Pues se acuerda de nosotros Y pues de lo contrario Tenemos que echar para adelante Pues eso Así es Así es Juntos Juntos Y así es Todo el se trata De esto El matrimonio Comenzamos dos Y al final Los hijos se van Y terminamos dos Pero con Dios Todo lo podemos lograr Ya vas a ver Confiemos Unámonos en oración Y creámosle a Dios Y allá los hijos Pues que vea Dios Que hace con ellos Y que Dios los bendiga Porque lo que siembran Van a cosechar Sinceramente te lo digo Bueno pues yo Y no es que sea Lo que te puedo decir Es que Te voy a Te voy a acompañar en eso Vea voy a tratar De cambiar mi forma de ser Ese concepto que yo tomo Yo quiero ver ese cambio De verdad Quiero decir Eso es una realidad Vea yo te voy a Te voy a acompañar en eso Vamos a orar Y pedirle al Señor Pues que Que sea realidad esto Vea Que ellos se acuerden Si no pues Tenemos que echar para adelante Pues si eso es lo que nos queda Creer y confiar De que vamos a Pasar este tiempo En bonanza Verdad Como Dios Como Dios quiere Para nosotros Bueno pues lo que nos queda A nosotros Es ir juntos Vamos a esperar Que el Señor Haga esa obra Y ese hijo Se acuerde Que tiene Sus padres aquí Así que yo Yo entiendo Que te pongas así Y yo no dejo Puedo sentirme mal Pero voy a creer realmente Voy a creer realmente Que el Señor Nuestro Dios Va a hacer algo Y que tal vez No es tanto Lo que puedan mandar Sino una llamada Preguntar siquiera Cómo estamos O que los que viven aquí No se acuerdan Y no se acuerdan De sus padres Porque ellos Saben y conocen La palabra Que están haciendo mal Que Dios Tenga misericordia De ellos Pues yo lo que te puedo Decir es que Pues Oremos ¿Verdad? Nos queda orar Y juntos Y esperemos que así sea Yo sé que Dios Sorprende ¿Verdad? Y de alguna manera Pues Vamos a esperar Vamos a creer En Dios Que Este hijo Se va a acordar De nosotros Y Vamos a echarle Para adelante Vamos a echarle Para adelante Bueno Así será Bueno Vamos a llevar La mantequillita Para hacer los aderezos Porque la mayonesa Usted sabe que Hay que mezclarle Un poquito De esta voy a llevar Y mire Lo que acabo De encontrarme Ahorita Y mire cuánto Tiene de alcohol ¿Ves? El manachunga Usted no está llevando Esto Yo hago el rompopo Mire Mari Yo lo único Que le digo Es que no quiero Que lo vaya a dejar Como flanque Que el día Le quedó todo duro ¿Y qué pasó Si lo dejo así? Y eso es líquido Mire usted A mí no me manda Y no ande en el mercado Para que ande Le gana Andamos en un lugar fino Donde hay un montón de gente Así que me respeta Lo que yo digo Y para que no se meta Y yo mando Porque es mi fiesta No la suya Es mi casa Entonces voy a llevar Dos por falta de dinero ¿Qué hacemos? ¿Dónde vas? Ay no me importa Mire Estoy feliz Porque va a estar Polvoroski Y ojalá David No se me ponga celoso En mi casa Yo hago lo que yo quiera Es mi casa Haga usted más Ahí déjemelo Bueno Me lo llevo ahí Apúrese hambre Ay Dios Otra navidad yo Sin pisto Bueno Perdóname Dios Pero yo tengo hambre OK ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora qué vamos a hacer ni la moto taxi dejamos vamos pero ni en el casino votaba tanto bien bueno estamos por llegar ya con tu biblia a donde me recomendaste que es donde teresa que dicen que ella viene siendo como la deina del sur de la pirotecnia y este año voy a tirar la casa por la ventana con mucha pólvora que voy a quemar especialmente con esa caja de luces así que espero que vayas cómodo ahí porque sentarte a mis asientos eso no lo mereces claro que sí benjur yo sé mire como yo conozco al pastor y lo conozco a usted yo sé que a usted le gusta tirar la casa por la ventana por la pirotecnia así que por eso la traje a este lugar y mire ve la única duda mía era lo que me acaba de decir pues que porque si los asientos vienen vacíos me tiran aquí atrás pero está bien así somos los siervos verdad estamos totalmente contentos porque nos trae aquí en este carro tan santo benjur si o no me gano 100% en diligencia lo traje al mejor lugar de pirotecnia santo dios si tan solo el pastor me permitiera a mí poder comprar esta hice la tirada a la casa de chunga para que le haga de fuego la casa y explote esa desgraciada yo la compro con pudibilidad pero yo sé que mi padre y mi amado pastor no me lo van a permitir usted tira esta y los filisteos amorreos abuso y todos los pedos salen corriendo pero bueno ni modo mejor llévame donde están las cajas de luces por favor venga vengase por acá que belleza este lugar de increíble bueno benhur te presento a buscar mira él es el encargado de acá mucho gusto para que le pida lo que sea ya dijo que quiere aquí a grandotota mira bueno oscar necesito alumbrar todo san pedro zula así que ocupo el show de luces más caro y más épico que tengas cuál tenés ahí donde hermano tu apoyo tenemos lo que es la reina del sur que esta es la mejor calidad que tenemos este pal de alumbrar en su colonia con este producto 200 tiros 200 tiros te va a robar el show es lindo no van a dormir todos los desgraciados infernales esa voy a llevar es más voy a llevar de esa necesito que me prepares una ametralladora una caja de cachinflines y algunas otras cosas que voy a llevar está bien por favor y también vamos a lo preparamos vamos vamos también me siento como rambo 5 cuidadito chunga porque te guardar para abajo y fíjate que me acabas de dar una buena idea de concluir ya cuando me haga una mala pasada te voy a sampa de lo que te va a dar y te voy a mandar a volar así muy bien qué buena idea me dice bueno oscar permitime te quiero preguntar no venden aquí de esos manteos grandes que son mata chunga no hermano hermano zapolio no nosotros somos una empresa responsable y no vendemos ese tipo de productos hay de cortar mano pero muchas gracias y felicidades por ser responsable muy bien muchas gracias gracias nos vemos ya saben vamos gracias que las cuentas están allá vamos teresa reina del sur nos vemos ay marín me eché agua me refresqué y me cambié mamita porque andaba ya sudada deja gran calor de andar dando vueltas por todos lados comprando que a usted le gusta llevársela suavecita mamá ay mire condimente por favor eso para que lo pongamos en el horno a coser primero lo vamos a poner a coser o directo al horno usted sabrá que le vas a una chunga primero la vamos a coser después la vamos a meter al horno hacia la cosa hay maricela yo la verdad que no le hago mucho a la comida pero bueno hay que hacerle gancho porque tenemos una mujer sin saber cocinar no es nada maricela tal vez usted va a pedir no 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 es que yo no estoy diciendo lo que las mujeres que no pueden hacer nada no sé como la vecina de enfrente que andaba preguntando cómo hacerla no pero le hubiéramos hecho el favor bueno no el favor a la larga porque le hubiéramos cobrantito mamita le hubiéramos hecho mire el chanchito pero le hubiéramos cobrado unos 500 pesitos y 600 pesitos todo el billetito no si quiere le mando un whatsapp y le digo si quiere que toque la puerta y yo ya le digo ahorita que mire 600 pesitos horneamos el chancho no es lo que alimentamos el cabal si hombre 300 y 300 mamá usted qué dijo half and a half a ustedes no le pongan mente es speak english sí pero déjeme a la loca ayúdeme escucha mary no se ando alegre hubiéramos puesto música y de navideña para inspirarnos para cocinar con emoción hay que ver la huella de tamales allá afuera ya vio si tienen agua mary porque si se secan van a llegar ahumados los tamales ay qué barbaridad que yo lo haga ah no pero está bueno pero para chambrear con la vecina si es buena usted mamá no tienen agua por eso me llega mire con usted yo soy feliz porque usted es una mujer diligente despabilada hacemos el dúo dinámico como aquellos reguetoneros como se llaman el guisi y andelva el chino y nacho somos el dúo de la historia el dúo dinámico y del barrio y de la iglesia vaya pues para que el intercensora de la iglesia de espadina entonces mamá mire que su esposa es el que va a comer casi toda la mitad de esa pierna porque es el muchachito agitrada mamá y del otro tío pozo en la hogar de usted yo no le voy a decir algo el año pasado estuve pendiente de que la gente trajera hoy voy a estar en la puerta de la entrada de la fiesta para ver quién trae quien nomadí los que no traigan no entran pero le cobra sobre no es que no voy a cobrar es que tienen que traer comida y el que va a traer churros que traiga de tres a cuatro churros en adelante pues no van a venir ahí con una tres litros y que se tragan al cifar que se hizo tío pozo mire después de la vergüenza que pasa hoy maricela yo lo quería matar maricela se lo juro sí porque mi madre que en paz descanse mi madre que como lo crío con buena educación a mí también y con la vergüenza que se diera señora hasta le rascaría las patas a ese pena pasan a darse cuenta de lo que anda así pero yo lo agarré a freír a su mamá y no me diga que no le rayó agua a ese chancho porque hay que echarle ajo y que voy a hacer a echarle agua apúrese pues échele más agua eso marido mira donde mi tía que siempre le echaba y mi mamá también ojo la usted la mira haciendo cosas raras yo ya hombre yo sé lo que estoy haciendo y nada más te joro más por cierto el tío pozo dónde está el ciego pozo vení para acá y me voy a comer este busito mare que está bueno dímelo y ya me terminaste lo de la luz ahí mira ya lo arreglé contador solo te van a salir 300 lempiras de los 16.000 que te salían solo va a pagar y yo te faltan 10 días hombre que barbaridad como controla con ese aire hombre es así por tía en la que gasta en la que gasta eso esto no es bueno pero mira que mi mamá estuviera viva es que te desarma un dos por tres por lo que hiciste joyas de vergüenza que dijiste que habías terminado papá necesito que me vayas a hacer un favor así que me vayas a traer los tamales y hay de voz y te comemos los tamales y te comemos un ticuco pero no me vayas a tomar el día después de lo que nos hizo pasar en el súper no le dé mamá apúrate que aquí te voy a estar esperando y si te comas esos tamales te rajo la panza y te lo saco ay no usted solo comer dice hermana chunga mire mamá ahí voy a dejar la pierna vámonos a ver la serie acuerda que anduvimos en el súper anduvimos ando mandado no comimos nada maría vámonos mire pero usted pendiente de esa pierna que no le vaya a quedar con usted en la pódroma a usted le toca mire buenas buenas muy buenas muy buenas papá me voy a traer unos tamales de chunga ahorita la sacamos 20 de mercado verdad sí pero de los siete ok me puedo comer este mientras me preparan claro hombre no me lo voy a llevar mejor ahí para el caminito para el vuelto está bien un ratito no gracias mi papa vemos al rato y mantenerse con esa vida rico es difícil qué barbaridad loco después de estar comiendo langosta en aquel restaurante en corteja puyazo la sopa de pulpo que nos fuimos a echar a San Bustrilo y aquel pescado del mar mediterráneo que nos comimos puyazo la broncosauria también que nos comimos allá anda aquel uruguayo y mira vos como que dejo hay que lo pierde todo que a ver cómo vamos a ir a pagar el préstamo y te preocupas por eso y faltando un mes muchacho por el bolón 60 días vos empeñamos estas papadas y pagamos un mes de interés y si no yo ya te dije ya te dije nos vamos en la caravana de gratis haciendo bulla papá nos montamos unos animales y nos vamos pero es que tenemos que llevar unos guirros para que nos dejen pasar allá ay nos agarramos unos guirritos ahí y los llevamos como cajón de nosotros nos agarramos de la mano a las mujeres y el fe diga que es mía y camale vindo pa' un viejo vamos a ver ay mira quien viene a llave ay tío pozo que anda viendo papi ay que onda que hay tío pozo aquí siempre va siempre mi papá siempre gordo y que le vamos a hacer que estamos ahí mi papá aquí viviendo la vida tomando vino no ves no solo ustedes comen bar bar mira vos es el que comes viejo y que anda que traje de bueno ahí unos tamales de chunga vos pero es que nos vas a regalar o a venir a modelarlo me metí en un clavo de mi papá que si chunga no me paga vuelvo para el grande otra vez viera que pena man pero ahora tengo que llevarle esos tamales a chunga si no me mata esta doña y no le llevo esos tamales y cuál es el clavo que tenés tal vez te podemos ayudar en algo mientras vamos comiendo vamos platicando es que no es mío vos esa doña me mira una buena va a dar cuenta de un hombre uno no es ninguno y dos peor me mata pero yo te miro que andas talle de hambre ¿andas hambre o no andas hambre? es que hambre siempre ando no andas hambre no andas viejo no andas viejo que da para ustedes comámonos los tamales y le damos el dinero a chunga nosotros andamos dinero aquí que lo compramos vos y pita lo que más andamos vos y no es que no nos llenan el préstamo pues seguro vos comemos a pagar ¿cuánto te quieres comer vos? yo lo voy a pagar gordo porque mira si es así yo le puedo ir a chunga que no estaba comemos y después lo vuelvo a traer otra vez y o pozo coma o me vas a echarle en vez de comer vos es la hostia va escucha es fresco ahí entonces no te vamos a dar un poquito a ver ahí ahí no tenés de los palitos que vos a los chinos para comer ah no si andate medio los chinos miralo nosotros anduvimos con unos chinos comiendo ahorita sushi ah pero ahí no me hablaron ustedes no me acostumbra vos después de comerlos no tenés churrito ahí nada nada chunga mira vos si dices estos animales con los honos son buenos ahí vos y el tamal vos que rico veinte pedo dios me vendió este ahorita mira ay esto ahorita lo oye chele si aquí está mira esto ahí le ponen carne ve no como los que vende chunga los que ha vendido salud chele salud papi ahí pedo llevo a frente y para adentro después me ayudan a pagar esto porque eh si no se chunga me van a matar te preocupa por el bobo si tú pierdes ahí ya lo posteado ya lo posteado si no se preocupe el diablo te vas a preocupar vos mmm ve me enfresco hombre atorado me tienen ustedes bárbaro espérate papi espérate vamos a dormir te vas a estar aquí porque a ver vos de donde es esta bebida mmm a ver vos donde es bueno mejor no me han dado nada el chapo el chapo veni 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 ah total ahí hay palo vos por hacerle ir para que le pague ahí hay mágica entra brindemos vos por chunga por ella estamos comiendo gracias chunga que te lleve cristo porque nosotros no te queremos no se sienten así como mareados ustedes vos no vos es psicológico eso vos yo si no para nada gordo 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 no te has 손 tío pozo tío pozo tío pozo chunga 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 hey bo deja de bromear acion B yo estoy comiendo fray a octavo no mira que durmiu comiendo chunga 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 del estómago ¿Aló? ¿Sí? Dormido aquí encima de un tamal ¿Ve aquí un gordito acá que va trabado en un parquecito? Sí, yo creo que es por exceso de tamales Púrale, compa, aquí estamos en el parque Vaya Yo creo que le echamos Yo me voy Ay, a ver dónde se ha de ver metido Ay, ya está, mire, lo ve Ay, Dios mío, ¿y qué le pasa? Maricela, ¿verdad que le dije? Mire, yo no vuelvo a confiar en él Mire la pasada que nos hizo la vergüenza Todavía me tocó pagar todo lo que había robado Y ya estoy harta de este Muerto de hambre, ya lo pasaron Levantate, apúrate Te hartaste todos los tamales Ojalá te murajo, ahí está, el empacho, gordo Tío Pozo Pasado Ay, chunga Ay, no, Dios mío, se comió todos los tamales No me dejó, pero ni dos, aunque sea Ay, chunga, mi pancita, chunga A mí no me importa que te ayude tú, madre Ya no te voy a ayudar, ¿oíste? Y por pasar, muerto de hambre Ay, déjalo, que se muera Ahí está, muerto de hemis Ay, chunga, mi pancita Música Escucha, ojalá que me entrega todo lo que me prometió la conga Yo necesito gratinar mi teléfono porque ya me viene mi iPhone Yo necesito que la conga me entrega mi teléfono y me lo meto Y que haya valido la pena que le haga la fiesta el 24 de diciembre Le vamos a quitar el... Chendo, viste la foto que le coman a la fracájita Ay, ojalá que... Mi amigo, mi amigo ¿Qué tal? ¿Te ha hecho inglés? Sí, estoy bien ¿Te ha hecho inglés? 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 ¿Qué tal? ¿MLF? Y las maletas ¿Las maletas? Las maletas Ok Solo eso traes vos No, eso es tecnología Las maletas No, no, no Se quedaron allá en el avión Me las traen mañana Mañana me las traen Sí Sí, mañana me las traen No, 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 no Todo bien Todo bien Todo bien Mañana me las traen Le echamos gasolina de vuelta 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 Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Y la computadora Ya quiero jugar Ahí viene hermano, ahí viene la computadora Sí, hombre ¡El 100! ¡Ey! Ya quiero que sea mañana Mi hermano Ve disculpame Bajo de Estados Unidos Mi Pro Ya quiero ver mi computadora Fíjate Yo lo que voy a hacer ahorita Es que vamos a la recolecta Por segunda vez Para la gasolina Para ir a venir otra vez Al aeropuerto A traer las maletas Porque ya me veo Con mi carterita Olorosa Con mis zapatitos Bueno Yo no sé Porque no traiste mi teléfono Ahí se dice cada vez Miren, yo les voy a hablar al barro ¿Cuál barro? Les voy a decir las cosas Yo no me vine en un avión Con el fuego Yo me vine en un avión De los deportados La verdad ¿Cómo? Así como lo escuchas Me vine en un avión De los deportados ¿Qué? Hermana chunga Yo llevaba 6 meses Sin trabajo allá Más bien Nunca pude jugar en la MLS Y las fotos que subía La historia El carro que te vimos Y el exportador Mi celular Mi treno Todo eso era pura mentira No No me digas que es un falsocho Yo Yo No pude jugar No pude hacer nada Viene en la calle Más bien vengo aquí Hermana chunga A ver si usted me da trabajo Más bien aquí me jura No me echando aquí Dejémoslo ¡Chendo! ¡Chendo! Para bajar este pelado Que viene sin nada ¡Qué barbaridad! No me dejen aquí No me dejen aquí No, bájate Vos dijiste Dijiste la palabra No tenías que mentir Tenías que decir Sincero con uno No me dejen aquí Hombre No me dejen aquí No me dejen aquí No me dejen aquí Hombre No me van a bajar aquí No hubieras jugado Con nuestros sentimientos Porque nosotros estábamos meses De estar alucinando De todo lo que nos dijiste Que nos ibas a dar ¿Pero no me van a bajar? Hasta un mouse Le compré a la computadora Me van a bajar hermano 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 Me van a bajar No, yo no sé No, me van a bajar Mira que te lleven Pero que te de posada este Ve Yo no tengo para tenerte Este dinero Hombre no sean así Hermana chunga No, no hombre Más bien quiero que me de trabajo Mire que en la casa tengo la nevera llena Pero de calcomanía Pero trabajo ¿De qué te voy a dar yo vos? Para que me ayude hermana Es que yo no tenía nada que hacer ¿Pone que vender carnes? Todo eso de las maletas Nada Eso es verdad todo Solo esto es lo único que traje Mire ve Ay no que acabado Que somos Tanto tiempo de Estados Unidos Y no pudiste hacer nada No pude hacer nada Eso es lo que yo digo De la gente que viene alucinando Mira y ustedes que vuelves diferentes Que habías aprendido a tu papá y a tu mamá Que habían criado bien Te habían educado No vivir con una vida de fantasía De mentira Estás haciendo castigos en el aire Tenés vergüenza Igual que los que andan embarcados Para que les toman fotos del carro De otro allá De Europa Que se toman en casas ajenas En edificios Y en tiendas afuera con bolsas Hermano discúlpame tu computadora Hermano La loción y todo Disculpenme Hermano tu teléfono El iPhone Hermano discúlpame Lo peor es la mentira Hombre jugaste con nuestro sentimiento No hombre no No engañaste Pero me va a dar donde dormir hoy Ya porque conozco a tus papás de años Te voy a dar posada hoy Pero mañana buscas para donde agarras Pero y para donde voy a ir Si no te vengo No tengo nada Agarras para tu pueblo Trujillo No hombre no hombre no Me van a dar la espalda ahora entonces La espalda Todo te van a dar Es lo que te mereces por mentirosos Pero ni confites Chocolate Nada trajo No traje nada solo El avión es que los traje le dan un churro A ver que es lo que puede hacer Traer hongo en las patas Porque dije que en las cárcel El hongo es lo que agarran Es lo que te traer vos Me iba alucinando que el nuevo David Con un amigo mío En la MLS Y nada Me salió guay Y Durango con esas patas Ni jugaste nada No pude jugar No les traigo nada La verdad Todo era pura pantalla Nada era verdad Vale más que no voten mi señor Ay señor ¿Qué vamos a hacer? Gracias por venir a esta reunión Ya que para mí es muy importante Que el día de hoy estén aquí A un voz género Tan mejor morderme Antes de proceder a la reunión Quiero decirte Chuga Dos cositas Te la aplico el tío Lo oposito a todos los tamales Y los otros Ah que chistecito Trajiste a la ley De Estados Unidos Y resultó que Está acabado Y viene el inmigrante Y vos esperando lociones Esperando perfumes Bueno lo mismo de lociones Zapatos y dopas Y te salió el tiro por la culata Pero bueno Chuga No vengo a burlarme de vos Si tenia que decirte eso pues Porque tenia este nudo Desde ya hace un rato Ah otra cosa Antes que se me olvide Es que tengo que actualizarlos Porque si no después se me va a olvidar Claro De aquí necesito que te vayas Al hospital Por orden de mi pastor Y te vayas a cuidar a tío Pozo Y no se ha muerto ese Bueno dije que se está muriendo Está bueno a la que se muera De un retorcijón Se intoxicó Por pasado No se ha muerto ¿Sabes qué? Vale más que le compre ese regalito a Mari Que le tenemos ahí para el 24 Porque ni quiera Dios Ese muchachito Como come Como traga Bueno Espero que sea lo mismo Que vos y yo Tomamos Por el bien de él Ah bueno Vamos bien ahí Bueno Entonces te vas a irlo a cuidar Porque es orden del pastor Y vos sabes que el hombre Está buscando de Dios Y no lo podemos hacer de un lado ¿Verdad? Suena raro que yo lo diga Pero es orden del pastor Por mí que yo hubiera muerto ahí Bueno Miren El motivo de la reunión Es la siguiente A veces uno Tiene vecinos Tiene familia Tiene amigos Y no se da cuenta Verdaderamente Que ellos estén pasando Una necesidad Y a veces nosotros Tenemos Como poder ayudar Y de verdad Que me acabo de dar cuenta Que de aquí del barrio Los vecinos Ustedes saben Don Nery Matusalén Como le digo yo Y Doña Dilsa La hermana Dilsa Están pasando Por un Un momento Muy Muy difícil Ustedes saben Que yo tengo oídos En todos lados Y me contaron Que esta Navidad La están pasando Bien duro ¿Por qué? Porque el hijo Ustedes saben Ellos dieron casi toda su vida Nosotros lo conocemos Desde pequeño Ese desgraciado Malagradecido Mientras hay aquí Otra cosa decirle Hijo de desondra No Se fue No No me interesa Porque estoy enojado Porque ellos Dieron toda su vida Para poder educar A este malcriado Y que triste Que sus papás Estén pasando Por esta situación Y no pueda ayudarlos Hasta me he dado cuenta Que los hace ir a tontear A los pobres viejitos Allá a buscar Si les mandan las remesas o no Y van al banco Y no hay nada Entonces La convocación Miren Chunga yo sé que vos Prácticamente Representas a todo el barrio Bueno a toda la ciudad Porque tu lengua Yo tengo más de dos meses De haberme dado cuenta De ese problema Lo que pasa es que a mi a veces No me nace de ayudar No Chunga Ni dar A mi quien me ayuda A mi nadie me da Chunga Chunga hay gente que si te ayuda Chunga Los mariditos que tenías allá Ahora porque tenías al pintorcito Es que ya sentaste cabeza Pero Antes vos Tenías gente que te ayudaba Y ahora tenés Bien sabes A tu familiar Que te manda Por la niña que cuidas Y Dios no te ha dejado la mano No seas así Por eso que los estoy llamando Bueno Dios Bueno Por eso que los estoy llamando Porque yo Siento Que esta debe ser Una navidad Para recordar ¿Por qué? Porque nosotros siempre La pasamos bien Pero ¿Por qué no hacemos Que sea algo inolvidable Para ellos Que no tienen apoyo? No tienen a nadie No tienen su No tienen papá Pues ya son mayores No tienen hijos Porque el malagradecido Único que tienen Allá está y se olvidó de ellos No tienen sobrinos No tienen nietos No tienen nada Son prácticamente Solo tienen a Dios Y a nosotros Como vecinos Y a veces Qué tristeza Que uno comiendo asados Comiendo muchas cosas En su casa Y no se da cuenta De que ellos están Padeciendo hambre Entonces yo les quiero Proponer lo siguiente Chunga No te voy a adivinar la fiesta No te preocupes ¿Verdad? Vos puedes hacer la fiesta Bueno que siempre la vas a hacer Aunque yo te digo no Pero después de la fiesta Yo quiero proponerles Si a ustedes les parece Chunga Eso vos se lo decías a los demás Se lo decías al Chendo Se lo decías al Chele Se lo decías a Tío Pozo Si es que sobrevive ¿Verdad? Porque está medio peludo Pero bueno Y le decía a todos los demás Que nos preparemos Que a las meras doce Después de la fiesta A la hora de los abrazos Nos vayamos a la casa de ellos Y vos César Yo te voy a encomendar Que vos le lleves una murada Yo no necesito estar de acuerdo Claro que sí Totalmente Totalmente Que puedas comprar una murada chunga No sé si vos quedas apoyar para doña Dilcia Yo voy a llevar de la comida Y ellos van a ir a mi casa a la fiesta Si te lo vamos a ir Vamos a ir a ver comida de todo Mi amor Yo quiero que vos le compres una murada a doña Dilcia ¿Verdad? Para irlo a sorprender Primero vamos a ir a la casa ¿Verdad? Los vamos a sorprender No voy a decir más Porque también quiero que sea sorpresa para ustedes Todo lo que vamos a hacer Pero necesito que todos se involucren ¿Verdad? ¿Verdad? Quizá para nosotros significa algo pequeño Pero para ellos, repito Mira, la verdad Va a ser una Navidad para recordar Pero en estos tiempos La familia es lo que vale Y las amistades también San Julio decía que todos tenemos para dar Y a veces nosotros buscamos a quien darle Y a la par tenemos la gente Mira yo Al pastor le he cogido la mitad de la iglesia Pero aún así me ama Porque sabe que yo porto la verdad Y siempre predico la verdad Entonces ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo La misión es tuya Para que vos convoques Y le digas a la demás gente Que al nomás ser las 12 Vamos a correr Vamos a llevar regalos Vamos a llevar sorpresas Y luego una vez ya guapos ellos Los llevamos para tu fiesta Yo tengo la caja De juegos pirotécnicos más grande que hay La ciudad se va a iluminar Va a parecer que fuera de día Ya vas a ver un esplendor espectacular Como ver el rostro de mi Dios O el mío cuando bajo de la montaña de ayuno Pero eso es otra historia Entonces bueno Quedamos despedidos No esperen cena Porque no les voy a dar Porque no lo merecen ¿Verdad? Vos ni esperes Y peor vos Así que bueno Estamos hablando de dar Yo me voy a echar a dormir Y ustedes sigan su camino Así que nos vemos Mañana Por favor váyanse Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay tío Pozo tal vez aprendés Hombre después de esta Hoy mi brother Tanto que te hemos enseñado. En la iglesia Aunque la gule es mala Irse a intoxicar con tamales Ya es que estaban buenos Porque ricos estaban ¿Eh? Hoy mi cuánto te comiste Para que te hayas intoxicado brother El, no es nada Chunga Chunga Vieras qué enojada está Porque le comimos los tamales Hay cómo no Le comiste los tamales de la fiesta Para todos los invitados Mira, otro que me enoja Aquellos dos que me engancharon Nadie me vino a ayudar, solo de quien menos esperaba Broder, es que para enganchar Toda la vida la gente va a sobrar Ahora mira aquí, ninguno está A mí me mandó esa polia, broder Y aquí andamos bien desvelados, pero vos sabes que en la iglesia Siempre apoyamos, saben como sea Y en estos momentos, los difíciles, mira Pero tengo hambre todavía No, no me digas eso, hombre Recuérdate que el doctor te dijo que no podías comer por un buen rato, hombre Es que esa limpieza me limpió todo Pero me pegó un poquito de hambre Pero por eso te dijo que tenés que esperar unos momentos Para poder comer En esos momentos, por lo menos el día, te dijo Llen de pastillas voy aquí Lo que me espera tomar todo esto Así es, mira, ya va el bus, apurémonos Y el bus, no, vamos en el taxi más rápido Hombre de remate vos Pedís a Loggi que querés ir manejando Bus no, mucho tardo Hermana Chunga Es que le queda a usted, mi hermana Chunga Mira Mari Todo le puede aguantar Menos que se esté burlando de mí Es cierto que he bajado de peso Pero no se atambar No me estoy burlando de una pierna 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 No me estoy emocionada No me estoy burlando de una pierna No me estoy burlando de una pierna nosotros y para que tal vez para liberarnos de préstamo y ahora que vamos a hacer vamos a ver aquí que cada vez donde loco m es malo m es malo ya te dio a mirar con la misma ropa que me había comprado pero yo no voy a poner la firma ya por favor y a ver que lo peor es que lo regalarte la bicicleta también yo me voy yo me voy a ir en la caravana que te vi papá ahí te voy a ver el 24 rogándome que vayamos a robar tamales ya vas a ver ya vas a volver a ver gordo voy a dormir mira que el corto que está ya que hoy 100 pesos ahorita en el acto y le tiras el paquete puesto ayer las patas grande muy poquito me gastan 100 pesos loco que no puede hacer con 100 pesos todo y 300 pues pero ahorita en el 3 amarito ahorita te lo tiro a cámara como te voy a dar 500 ocurrido lo único que ando miraba el único que ando mira bueno dámelo pues y le voy a tirar todo ese paquete de cuentas que la ley gastan más en caguama y sólo me querés dar a mi nombre a ver que me importa más por el gordo me pueden matar porque de un préstamo por culpa de él te voy a dar 500 pero ahorita pero ahorita en el acto le va a tirar las patas los cuestas de gordo oíste anda pues me atémpito mira casi en el área de la Jangüeta vamos a ver Donde está tu Dios, las intercesoras de tu iglesia, la oración es tuya, mira, mira el tiempo que estamos aquí. ¿Cómo es posible que tantos años de ser conocedor de la palabra hables de esa manera? El Dios al cual yo sirvo, yo le creo y en el último momento nos puede sorprender. Eso lo quiero ver yo. Eso lo quiero ver yo. Esa manera de hablar, detiene las cosas que Dios quiere hacer en tu vida y lastimosamente soy tu esposa y me arrastras con eso. Bueno, demostrármelo y yo te prometo que no es. Es que no es de demostrar, es de creer en que Dios es real. ¿Y qué crees que he estado haciendo en ese tiempo? ¿Renegando? Toda la vida renegar y renegar. Conocedor de la palabra, pero no sos hacedor de ella, no crees. Y de qué otra forma crees que yo te puedo decir esto, si estamos pensando lo que creímos nosotros que se podía dar, no se dio. Tanto que nos preocupamos por que hacia afuera, le ayudamos y mira, nada, se olvidó de sus padres. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esperar, seguir confiando. Bueno, no hay vuelta atrás en eso. Sí, vos lo decís pues. Yo quiero ver el resultado. Bueno, lo vas a ver. Bueno, vamos a ver. Y vas a aprender a callarte la boca, Dios se la va a callar. Bueno. Porque vas a ver que Dios existe y Él es real. Y no me va a dejar avergonzada. Eso es pena. No me va a dejar avergonzada. Ya vas a ver. Bueno. Te vas a tener que callar. Lo que has hablado de mi hijo también. Porque tal vez no lo has podido hacer, no has podido enviar el dinero. Pero yo no dependo del hombre, dependo de Dios. Y vos no has aprendido a hacerlo. No has aprendido que aunque los hijos se olviden de nosotros, Dios no se olvida. Él no se va a olvidar nunca. Hasta el último suspiro de nuestra vida, Él va a estar ahí. Bueno, pues yo creo que esa manifestación para poder sentir lo que vos sentís. No, no se trata de eso y vos lo sabes. No se trata de eso. Vos conociste a Dios primero. Y no parece. Bueno, la vida cambia, pero yo te puedo decir, vamos a esperar. ¿Cuándo? No sabemos, pero vamos a creer que se va a acordar de nosotros, de alguna manera. Llamarnos, cualquier cosa. Porque ese es lo peor, el silencio que Él ha tenido, no se ha manifestado en ningún aspecto. Claro que se ha manifestado porque tenemos vida. Y este año no nos ha faltado el techo, el alimento y la salud, que es lo más importante. Y ahora, ¿qué vamos a esperar? Seguir, seguir adelante. Seguir adelante creyéndole a Dios. Pero necesitas un cambio de vida, tienes que reconocer que no has nacido de nuevo. Bueno, yo te digo que si se da eso, no me voy a despeciliar. Si se da, y si no se da, Él es soberano y Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Bueno, pero yo te digo, yo mientras no mire, se cambio definitivamente. Bueno, si es tu problema, la salvación es personal, yo sigo creyendo. Bueno. ¿Quién? ¡Sapoda y chunga! ¡Vecinos! ¡Los vecinos! ¡Pasen, pasen! ¡Vamos, vamos, rápido, rápido! ¡Que ya joda, ya nada! ¡Feliz Navidad! ¡Sos sorpresa! Dios mío, no vino tu hijo, pero venimos nosotros a los vecinos y nos vamos para la fiesta. ¡Ven, se nos desvisten ya! Gracias, 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 que Dios los bendiga. De verdad. ¡Ven, ven! ¡Dios es bueno! ¡Vas a creer en Él! ¡Machunga, los dejo entrar ya! No, a ellos sí, mira, a ellos son los invitados especiales, los vecinos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cállense la bombita! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Señor, vayan, oye, lo que traen! ¡Deja abierto ya, chunga! ¡En tío Pozo, vaya, vaya! ¡Vaya, tío Pozo! ¡Me guardan! ¿Qué traes? ¡La música! ¡Ah, vaya! ¡Me la pones ahorita! ¡Va al piano merenguizos! ¡Va al piano de piña, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ensaladita! ¡Vaya, pues! ¡Ah, vaya, mira, trae al chiqui con el aderezo, eh! ¡Vaya! ¡Uy, chico lo uno! ¡Héle, me barco! ¡Adelante! ¡Vaya! ¡Páse, páse! ¡Páse, páse, páse! ¡Páse, páse, páse! ¡Páse, páse, páse! ¡Páse, páse, páse! ¡Bueno, que comience, chunga! ¡La fiesta! ¡Que sambre de ella mía, no se puede! ¡Por favor, poneme la música, tío Pozo! ¡Porque el polvorofsky me dejó plantada! ¿Qué anuncio especial antes? Tu invitado especial Hoy la conga Va a dirigir Todo lo que es La fiesta Va a poner a bailar la gente Prohibido grabar Con sus celulares Los sapos Te prohíbo que grabes Porque vos después vas a contarle al pastor Pero sapolio va controlado por Mario Y así que no hay problema Algunas palabras conga, bienvenido Todos nosotros ahorita vamos para la bailación Ahorita todos nosotros vamos a bailar El que no baile se me va yendo ahorita Porque aquí todos venimos a bailar Eso A bailar Vaya, vaya Todos juntos pónganme la pierna y vaya, vamos ¡Vaya, vaya! ¡Vaya la comida, por favor! Conga, recoja la comida Vaya, vaya Traigan las cositas Que no se las llevan de regreso Vaya, vaya Vaya la juguita Quítanmele todo Quítanmele todo ¡Vaya la comida, mamá! ¡La comida! Todos A petición del público jugo de piña Bueno, buenas noches a todos Todos espero que la hayan pasado súper, la estén pasando súper bien. ¿Y ustedes qué dijeron? Que solo porque Polvorovsky me dejó plantada no iba a tener un as bajo la manga. De con ustedes, desde Puerto Cortés, ¡La Conga! ¡Vamos, aplausos! ¡Vamos, aplausos! Bueno, jinetes del Apocalipsis, los he citado aquí con mi asistente Compu Biblia porque a partir de este momento tengo a la Deina del Sur disponible aquí. No, no es la Deina del Sur que miran ustedes cuando pierden tiempo en vez de ponerse interceder por el pastor y ponerse a orar por la gente. Esta Deina del Sur dejó en los puentes que vamos a levantar para iluminar todo San Pedro Sula celebrando que Dios es bueno. Así que, antes de eso, yo quería decirles que verdaderamente este año, a pesar de muchas circunstancias y de muchas cosas que quizás muchos han pasado en este año y hasta este momento Navidad, Dios ha sido bueno. Sé que muchos han pasado hambre, sé que muchos han pasado falta de empleo, sé que quizás ha faltado inclusive familia, ha faltado tantas cosas, ¿verdad? Otros han perdido familiares y cualquier otra situación que usted haya pasado durante este año o quizás la siga viviendo, déjeme decirles que hasta aquí Dios no nos ha dejado. Dios ha sido bueno, todos estamos de pie, tenemos las fuerzas y tenemos motivos para luchar y seguir adelante peleando por un año más. Y qué mejor que en esta Navidad poder dar gracias a Dios, porque es cierto. Ustedes me pueden decir, no, es que Jesús no nació en diciembre, nació aquí, nació allá. No importa la fecha en que nació, lo importante es que nació, vino a la tierra y dio la vida por cada uno de nosotros para que hoy pudiésemos estar aquí celebrando su nacimiento y dando gracias al Padre por lo bueno y maravilloso que ha sido. Creo que es motivo de darle gracias y no hay mejor forma de celebrarlo por lo grande. Por ejemplo, Chunga, Chunga dio guerra todo el año, pero ya tiene su pintoncito que la puso quieta y ya no vive de demesa, sino que de lo que pinta Carlos, ya la mantienen, ya se en tu cabeza. Espero yo que la reina de la casa por una vez, porque el año pasado me prometió de que iba a cambiar, pero todo este año no me ha dejado de expirar y me ha quitado todo con pobibria. Ni modo, pero es una petición que hago. Y así a cada uno de ustedes, bueno, a mi amigo Matuzadén, los vecinos, a doña Dircia, realmente Dios fue bueno en el último momento, demostró que Él es bueno y justo y que Él no abandona a sus hijos. Y así a cada uno de ustedes, Dios les ha demostrado y creo que no hay mejor manera de sedar esta Navidad que celebrando. ¿Les parece? ¡Eso! Así que sin más preámbulos, yo quiero que todos gritemos a la cuenta de tres Feliz Navidad y que Compubible encienda las dos mechas y vamos a disfrutar de los juegos pirotécnicos más espectaculares que puedan haber en esta ciudad. ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz Navidad! ¡Quémelo, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Vos ni que hay con la papá en la mano vos? Recordándome los tiempos de rico cuando tenía cuente. Ni para los cuentes no queda nada. y vos estás preocupado y amargado muchachos y mira la hora que ve si estas cosas van para fiesta papá y estamos amargados por culpa tuya como no voy a estar preocupado 10 de hombre tiene cara y malo y tenemos que no le hemos pagado el préstamo que le nos vamos para esta barbara que tengo una casa para esta barbara para esta barbara te dije yo sabía que la mera toque no hombre ya le vamos a depositar no hombre no hombre Harry hey amigo hey que guapo no hombre tranquila quieren ver la cara no si es guapo usted Turco Turco ya se va a que ver con el no 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 puede sostener no 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 chama shot no no susare no es no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!